Ojo señores, les quiero mostrar este apartamento que estoy vendiendo, este apartamento que ustedes ven aquí tiene 114 metros cuadrados, nos recibe lo que es la cocina, el área del lavado, el área de ropas, una cocina integral con su buena estufa empotrada, su buen extractor, comedor y sala de este lado y tenemos acá este balcón, observenlo ustedes, un balcón muy bonito, super amplio y lo bueno es que uno va a tener vista al occidente y al oriente. Una vista muy bonita desde este balcón, estoy ubicado en un quinto piso para que tengan en cuenta eso, nos recibe acá también lo que es el cuarto de estudio, es super amplio y aquí tenemos la habitación principal, esta habitación principal tiene acá lo que son dos clósetes y demás, vea la vista, vea la vista, ojo señores, un apartamento en un quinto piso con buen ascensor, miren acá, esta es la habitación principal, fíjense que hay ganchos para colgar su hamaca o su chinchorro y tenemos ahí doble clóset, un clóset de pared completa, su baño con ducha, con su extractor de olores y demás, bien bonito, buenos enchapes y demás. Tenemos aquí las dos habitaciones siguientes y tenemos este otro baño que es compartido con las otras dos habitaciones, lo mismo, su extractor, su buena división en vidrio, ojo, miren el cuarto de estudio, es bien amplio, si ustedes lo quieren convertir en otra habitación más adelante lo pueden hacer, fíjense que esta es la segunda habitación, que esta habitación tiene su clóset, gancho para colgar su chinchorro o hamaca, para que tengan en cuenta esto, 114 metros cuadrados tiene este apartamento, observen ustedes el piso en porcelanato, entonces ahí tienen señores, ojo que este apartamento está ubicado en la ciudad de Yopal, Casanare, en un sector estrato 3, un sector bien bonito para que ustedes puedan vivir y demás. Señores, ya les voy a mostrar lo que es el ascensor, el parqueadero, la terraza, ojo a la terraza y presten mucha atención al tema de la terraza, que es algo muy bueno, muy bonito, 114 metros cuadrados aquí en la ciudad de Yopal, Casanare. Este apartamento, el edificio cuenta aquí con este ascensor que tiene capacidad para 600 kilos y 8 personas, es un buen ascensor. Este es el parqueadero del apartamento, es un parqueadero de 12.50 metros cuadrados y lo bueno es que está aquí pegado a la recepción, o sea, usted llegó, parqueó, cogió el ascensor y subió al apartamento. Aquí está la recepción, seguridad privada y tenemos ahí al fondo el ascensor. Les cuento que este edificio donde está el apartamento tiene una terraza acá, donde usted puede aquí socializar y demás, una terraza inmensa que tiene vista, mejor dicho, 360, 360, vean, esto es tan bonito. Tienen vista allí, estamos en la parte céntrica de Yopal, observen ustedes, aquí tenemos vista unicentro, pero es una terraza inmensa, entonces señores, mejor no puede ser, más bonito no puede ser, vean, es una vista espectacular de acá, entonces usted vive en el quinto piso, está estresado y sale aquí a esta terraza y le cuento que si usted se desestresa, ahí la tienen.